¡Hola amigos de este novio! Yo soy Yantrax y este video solamente para invitarlos al directo en el que estoy abriendo los nuevos cofres del arquero mágico Voy a estar abriendo cofres en este bonito viernes y para hacerlo aún más interesante voy a estar acompañado de dos amigos Cada uno de nosotros va a ir abriendo un cofre a la vez y al que le salga el arquero mágico va a tener que comer un chile habanero Esto es uno de los chiles más picantes del mundo así que esto va a estar muy feo Y al que le toque morder el chile no va a poder tomar agua hasta que a otro le salga el arquero mágico Entonces va a ser una locura seguramente vamos hasta a llorar y pues vamos a ver hasta que nivel podemos subir la nueva legendaria Así que amigos corran al directo que los dejo en la descripción de... no me travesantrax Que se los dejo en la descripción del video Ya saben que los directos los hago un mixer así que corran los espero y va a estar lleno de sorpresas Bye ¡Gracias!